que presentan conductas desafiantes. Me gustaría que compartiéramos un poco si realmente os ha servido esa herramienta, qué reflexiones habéis sacado y qué conclusiones habéis sacado en cuanto a cómo veis que estaba vuestra entidad alineada con lo que plantea el apoyo conductor positivo en la adaptación de los diferentes entornos. Como digo, creo que es una buena herramienta para debatir y reflexionar, pero luego también para concretar puntos fuertes y débiles, así que me gustaría que me hablaréis de los dos aspectos. ¿Qué tal os ha servido como reflexión? Y por otro lado, qué conclusiones habéis sacado en cuanto a puntos fuertes y débiles que creéis que está vuestra entidad. ¿A quién le gustaría empezar compartiendo esas reflexiones que habéis sacado con la herramienta? ¿A quién le gustaría empezar? Gracias. 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 ¿Ha generado poco debate, poca reflexión la herramienta? ¿No habéis sido vosotras las que habéis participado en ese proceso de debate o análisis de la entidad? ¿No habéis sacado conclusiones? ¿Por qué no...? O a lo mejor es que no os ha resultado útil, no os ha generado debate y debate. ¿No habéis sido capaces de sacar puntos fuertes y débiles en cuanto a adaptación del entorno? Venga, pues yo por ejemplo, Albuso. Muchas gracias, Albuena. Bueno, a ver, sí que nos ha resultado útil. Había cosas que sí que teníamos claras que eran nuestros puntos débiles. Sobre todo más a nivel, como yo digo, burocrático, momentos de encuentro, para poder plantear cosas sobre determinados, bueno, sobre los usuarios. Los conocemos mucho, pero a veces pues pegamos un poco por conocerlos, dar las cosas por hecho. Y bueno, pues si quieres, pues empiezo por el primer punto. Bueno, con que nos hagas un resumen de conclusiones más importantes. Pues sí, a ver, por ejemplo, sí que vemos que las personas que las conocemos, les damos su espacio, su tiempo, pero ya te digo que es un poco difícil. Es un poco difícil porque nosotros nos volcamos un poco en lo que quieren, pero luego sí que notamos a lo mejor que las familias no tanto. No sé si me estoy explicando. ¿Te refieres a cuánto a involucrarlos en actividades que para ellos son significativas? ¿O en qué es a lo que te refieres que vosotros sí que tratáis de ofrecer, pero que la familia quizás no tanto? Sí, pues sobre todo a lo mejor a nivel de autonomía un poco, a nivel de autodeterminación. No sé si algún compañero mío más de atrapazo y por ahí estaba a echarme una mano, que lo hemos hecho en equipo. Sí, a nivel, por ejemplo, de personal, sí que hemos sacado que tenemos muchos puntos en común a favor. Pues eso, pues los conocemos bien, el personal al final es cálido, tenemos en cuenta sus necesidades, lo que quieren, lo que necesitan. A nivel de coordinación, por ejemplo, a veces no tenemos esas reuniones que puedan favorecer el apoyo conductual positivo. Intentamos tener, o sea, a nivel de intervención no restrictiva, por supuesto, pero hay veces que no nos queda, como que no nos queda otra. Bueno, podríamos decirlo así, siempre intentamos prevenir, anticiparnos a las conductas, pero hemos visto que nos faltan apoyos, los coordinadores intentan estar presentes, pero son demasiadas cosas y pues no, siempre están ahí, nos sentimos un poco como solos, muchas veces. Y cuando plantea, por ejemplo, que si hay conductas desafiantes, si utilizáis estrategias del apoyo conductual positivo, más proactivas y más, es donde echas de menos quizás el apoyo de la parte técnica para, no sé si te refieres más al plantear hipótesis o del plan de apoyo conductual positivo. Sí. Yo, por ejemplo, soy personal de atención directa, soy educadora en un aula y muchas veces sí que creo que, bueno, pues que actúo un poco bajo mi criterio, intentamos formarnos, tener en cuenta este tipo de cursos que no hacen ser conscientes de las necesidades que tenemos, pero al no poder generalizar, porque no tenemos momentos de encuentro entre todos los profesionales, yo intento que las personas que trabajan con mis usuarios conozcan un poco todo, pero claro, tenemos momentos de hora del recreo, pues de salida, y veo que no todos actuamos siempre en la misma línea. Claro, o sea que por un lado no existen momentos en los que compartir en el equipo lo que son las dificultades o plantear hipótesis, pero por otro lado lo que planteas es que tampoco hay un plan por escrito que permita protocolizar que todo el mundo actúe de una misma manera. Sí. Tenemos planes de intervención individuales de cada usuario, pero ya te digo que muchas veces, pues sobre todo es, yo creo, la personalidad, la relación que pueda tener con la persona, y entonces, claro, ahí realmente se ven las carencias a nivel de reuniones de coordinación, de poder transmitir a todos, tener vías para poder transmitir la información entre todos los compañeros, porque muchas veces el pasillo, el veo aquí, el hablo allí, pero claro, no se llevan a cabo. Claro, para mí todas esas reuniones son una gran inversión, o sea, no es pérdida de tiempo, es invertir tiempo en mejorar nuestro apoyo a las personas y es clave. Y luego el hecho de protocolizar formas de actuar para que al final no cada uno actúe como cree o como le viene a la cabeza, sino que realmente todos vayamos a una, porque hay un plan establecido por escrito, es algo imprescindible para realmente modificar comportamientos de las personas a las que apoyamos. Suele decir que para cambiar conductas necesitamos sistematicidad y coherencia, que todos lo hagamos de la misma manera y lo hagamos siempre así. Si no hay planes por escrito, no hay momentos para compartir esa parte, pues podemos decir que es un punto débil importante y que dificulta el que las personas al final cambien sus comportamientos, porque no hay ni sistematicidad ni coherencia a la hora de establecer los apoyos que se realizan. O sea, que bien analizado... Por ejemplo, también hemos visto que el punto en el que más fallamos... ¿Mariluzy? ¿Se ha ido a su casa? Está en la cocina. Ah, de vuelta. Dime, dime. Pues nada de eso, que nuestro punto débil principalmente es a nivel de evaluación. Tenemos una conducta, tenemos nuestro plan de intervención, pero no revisamos si funciona hasta que pase demasiado tiempo. Como veremos hoy, el último punto, y que también es importante, es la monitorización o evaluación de los resultados que estamos obteniendo, porque al final, si no existe ese proceso, no podemos saber si lo estamos haciendo bien, si no, si tenemos que cambiar cosas, si cambiar hipótesis. O sea, que ese también es relevante y bien visto, entonces, que eso os cuesta. Ok, Almudena, pues muchas gracias, creo que ha sacado buenas conclusiones de la herramienta y que espero que ahora, cuando veamos después lo que es el proceso concreto de apoyo conductual positivo hacia una persona, veáis la importancia que tiene el generar momentos para poder establecer hipótesis, recopilar información, consensuar planes de apoyo y estrategias de intervención, porque eso es lo que conseguiremos al final, que todos vayamos a una. Yo suelo decir que cuando los planes se imponen desde los técnicos a las personas de abajo, vamos a conseguir menos motivación y menos coordinación para conseguir cosas. De ahí que las reuniones en las cuales involucremos a todas las categorías profesionales, tanto para la parte de análisis y evaluación, como la parte de elaboración de los planes, es algo clave para involucrar a todo el mundo. O sea, que totalmente de acuerdo contigo, Almudena. Muchas gracias. Mari Carmen, habías levantado la mano también. Sí, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí que ante la pregunta de antes, ¿qué? ¿No habéis trabajado? Pues la verdad que todos los que estamos aquí presentes, uno en un lado y otro en otro, hemos trabajado la herramienta. Y sí que la verdad tomamos un poquito de conciencia de muchas cosas, ¿no? Que en principio sí que la sabíamos, pero quizás no la habíamos elevado arriba, ¿no? Sí nos ha servido para mucho y hemos detectado quizás más puntos débiles que fuertes. He de decir también que vimos que la herramienta estaba un poco orientada más a tipo residencias, más que a centro ocupacional, que realmente todos los del equipo, todos los que estamos haciendo este bloque somos los que estamos concretamente en centro ocupacional. Pero bueno, intentamos llevarla a nuestra área y bueno, ahí hemos trabajado. Hemos visto bastantes deficiencias, ¿no? Hay que trabajar mucho y desde todas las áreas nos ha quedado muy, muy, muy claro que necesitamos ajustes en todas las áreas, en todas. Quizás también sí que somos conscientes y creemos en el apoyo conductual positivo, pero que es verdad y lo hemos mencionado en alguna ocasión, que por falta quizás de recursos y de tiempo a veces no nos es posible. Y ese tiempo también creo que nos hace falta porque no tenemos bien establecido, porque tenemos que mejorar y mucho en comunicación y en coordinación entre las distintas áreas, ¿no? Y profesionales. De hecho, creo, he detectado que somos como islas, ¿no? Un poco a veces y que vamos funcionando todos bien, pero no hacemos fuerza en un solo sentido, sino que vamos, entonces al final la fuerza se nos dispersa y creo que no llegamos al objetivo final, ¿no? Y bueno, más espacios de elección para las personas y para las familias también, creo que también hemos detectado y falta de apoyos visuales. Nos hemos dado cuenta que nos hace falta mucha intervención en esa línea. Entonces, nos ha servido más bien la parte comunicativa. Sí, mucha, el tema comunicativo, sí. Y eso, de hecho, nos fuimos un poquito mal, con un mal sabor de boca, por eso, porque básicamente detectamos muchos puntos débiles, ¿eh? Y quizás hemos sido un poco pesimistas en esta línea y buscaremos un espacio para ver cuáles son los fuertes y agarrarnos a ellos. Pero espacios, o sea, puntos débiles muchos en los que hay que trabajar y fuerte. Ok, Mari Carmen. Pues yo no creo que haya que vivirlo como algo negativo, sino como algo positivo porque se dirigió de un proceso. Sí, para mejorar, ¿no? Para mejorar, para coger impulso, ¿no? Eso es. Lo importante para cambiar y mejorar es ver qué tenemos que mejorar y cambiar. Y este proceso de análisis o de reflexión es el que nos permite saber dónde tenemos que poner el foco para mejorar en el medio plazo. O sea que, aunque inicialmente os pueda parecer mal, creo que lo tenéis que vivir más como realmente el inicio de un proceso que nos permita mejorar. Y para ello, primero tenemos que detectar cuáles son las áreas en las que tenemos que poner el foco. Sí que es cierto que también hay que darse palmaditas en la espalda con las cosas que hacemos bien. No solo pensar en lo que hacemos mal, sino ver que también hay áreas en las que hacemos bien las cosas. Pero planteándolo como el inicio de un proceso, yo creo que es algo muy positivo el detectar qué puntos débiles tenemos y dónde hay que poner el foco. Por ejemplo, en el área de participación y de actividades significativas, que yo es algo que normalmente me cuesta encontrar muchas veces en las entidades. Porque al final casi todos hacen lo mismo, les damos dos, tres cosas que puedan hacer y casi todos hacen lo mismo. Y muchas veces lo que me encuentro es que cuesta que las personas hagan cosas que realmente son importantes y significativas para ellos, aunque no sean todas las horas de la semana. Pero, por ejemplo, quisieran algún tipo de actividad individual o significativa para ellos que realmente sea importante, a diferencia de otras personas que le pueden gustar otro tipo de actividades en esas áreas, como os habéis visto. Te preguntaba a ti, Mari Carmen. Perdona. Perdona, pues mira, precisamente en una reunión de coordinación que hemos tenido últimamente, se puso de manifiesto el hecho de que, por ejemplo, hablo de ocio. Cuando fuéramos a organizar actividades de ocio, no necesariamente las personas tenían que ir en grupo, sino que teníamos que mirar quizás actividades de manera un poco más individual, buscar el ocio individual, porque no necesariamente todos tienen que ir, por ejemplo, no sé, se me ocurre, vamos al cine o vamos a la bolera, sino que realmente a alguien se le apetece quizás pasar una tarde porque quiere aprender, pues no sé, alguna actividad concreta, quedan en un tipo de asociación. Y de ahí surgió la idea un poco de intentar hacer una opción un poco más individual, que sería una buena opción de cara a ese tipo de elección, a eso algo un poco más individual, más centrado en la persona, salió un poco unir la idea de ocio, por ejemplo, con un voluntariado, que también estamos en esta línea. Qué bueno. Entonces, un poco por ahí sí que empezamos a ver esa posibilidad, ¿no? De no hacerlo todo a nivel de pensar en grupo, ¿no? Sino de pensar un poco más en las personas de manera individual. Pues genial, ese proceso es muy bueno el que estáis haciendo. Y quizás habéis elegido algo que es más sencillo de lograr, que al final es buscar una actividad de ocio particular para cada uno, que sería el primer paso, que luego los siguientes pasos tienen que ser, ya no solo serían el ocio, sino también en sus actividades ocupacionales, en su día a día, cómo podríamos personalizarlas, que eso es un paso más complejo. Por eso digo que empezar con esa visión en el ámbito del ocio, que es más sencillo pensar en algo más individual o en buscar apoyos que luego que le pudieran servir para realizar esa actividad en un entorno más normalizado, más comunitario y con un apoyo más concreto, pues es un primer paso más sencillo para irnos abriendo la mente y pensar que eso lo deberíamos intentar generalizar a todos los ámbitos, no solo del ocio, sino también del resto. Pero empezar por el del ocio me parece una muy buena lección, porque creo que es más sencillo de conseguir ir cambiando las mentes de la gente y empezar a pensar de forma más individualizada de los apoyos y no tanto grupales, pues es una muy buena idea. Así que genial. En esa línea también estamos, bueno, yo concretamente hablo desde Afanajerez, porque como yo estoy en otra, normalmente siempre lo hacemos en grupo, pero hoy estoy fuera, en otra ubicación. Pero bueno, de Afanajerez. Y por ejemplo, en esa línea también, dando un servicio más personalizado, ya no a todo el centro, actividades para todo el centro, también se ha iniciado con el tema de empleo, para intentar hacer respuestas, o sea, intentar dar respuesta a una demanda de un grupo concreto de personas que están en la entidad y si tienen esa idea, ¿no? De, bueno, de emplearse y de trabajar en esa línea, ¿no? Y quizás en otros usuarios, quizás con más edad, pues están en otro momento y con otras necesidades y con otros gustos, ¿no? Entonces por ahí vamos un poco en esa línea. Pues genial. Ahí Plena Inclusión también está trabajando mucho en toda esa parte de empleo personalizado y en el fondo justo estaría toda esa metodología es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Intentar entender cuáles son los intereses, los gustos, los puntos fuertes, las vocaciones de cada una de las personas e intentar buscar un puesto de trabajo, en el ámbito laboral, que realmente se adapte, que se le hiciera un traje a medida teniendo en cuenta todos esos factores que he comentado previamente, ¿no? Entonces eso es ideal. Yo suelo decir que tenemos la suerte de que la mayoría de las personas con discapacidad son conformistas y la mayoría de lo que les ofrecemos les sirve. Lo que pasa es que con las conductas desafiantes yo suelo decir que son los más conformistas y son con ellos con los que podríamos empezar a hacer esta serie de adaptaciones o personalización porque son las que nos lo están pidiendo, ¿no? A través de las conductas desafiantes, pero nos lo están pidiendo, ¿no? Y que en el fondo les tenemos que ofrecer algo más ajustado. Entonces se puede empezar con ese perfil de personas que más lo necesitan, que más lo reclaman o que más se nota que están faltos de esa área y empezar como un pilotaje con algunas de ellas para luego poderlo extrapolar al resto. O sea, que la parte, y además, está bastante bien estructurada y organizada toda esa metodología del empleo personalizado para intentar individualizar qué tipo de actividades, empleos o ocupación laboral le pudiera servir teniendo en cuenta toda esa parte de intereses, vocaciones y fortalezas. Así que fantástico. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Yosune, veo la mano levantada también. Sí, hola, buenas tardes. Pues, nada, por mi parte, perdona el silencio del principio, pero quería recapitular, me has espiado así, como que no tenía que rescatar, que ya lo hicimos hace días y no podía ponerme a hablar sin tenerlo delante. Nada, disculparás. Además, en vuestro caso, habéis tenido que adaptar todavía más, claro, porque sois una entidad que está más centrada en el ocio, en entornos naturales. Y por eso quería comentar un poco los casos. Claro, y por tanto, necesitáis adaptarlo bastante más lo que es el cuestionario en lo que es la mayoría de entidades. Sí, algunas cosas dudábamos mucho cómo responder, si nos ha aplicado o no, pero bueno, hemos intentado adaptarlo como nos ha parecido y sacar el mayor partido posible. Y bueno, pues efectivamente nos dedicamos exclusivamente a ofrecer servicios de ocio y respiro familiar. Entonces, todo está en torno a ofrecerles actividades. Entonces, nuestra circunstancia concreta es que ellos van a sus centros durante el día y ya cuando vienen con nosotros es en esa parte ya extraescolar o extra de centro o pues eso, por las tardes, fines de semana, vacaciones y ese tipo de cosas. Entonces, ellos sus rutinas las tienen en sus centros y normalmente son personas que van a centro de día, la gran mayoría, porque son personas con grandes necesidades de apoyo, todas. Y bueno, pues la mayoría de ellos con trastornos de la conducta, conductas desafiantes, todo tipo de conductas que nos podamos imaginar, pues todas las manejamos. Entonces, bueno, a ver, en los casos más delicados solemos coordinarnos, intentábamos coordinarnos con los centros para ver qué tipo de trabajo están haciendo en el centro, para intentar ir coordinados también en las actividades que nosotros les ofrecemos, ¿no? El tipo de intervención que sea lo más parecida posible para que no estemos unos pues tirando de un lado y otros de otro, interviniendo de manera muy diferente y que al final ellos no sepan muy bien cómo manejarse, ¿no? Porque ese desconcierto que pueden tener si la intervención pues ante algunas conductas pues es muy distinta en un sitio y en otro, entonces solemos intentar estar en contacto con los centros. Entonces yo creo que eso pues cuando lo hacemos pues casi siempre es algo positivo y que tanto al centro como a nosotros pues nos aporta mucho e intentamos estar en contacto. Nosotros, a ver, yo creo que lo hacemos bien porque manejamos a muchos chicos muy complicados de llevar y nos vamos de vacaciones, muchos a la vez, ellos se lo pasan bien, que es el objetivo y creo que ofrecemos un buen servicio si es que no puedo decir otra cosa. Lo que pasa que claro, luego cuando haces este tipo de ejercicios dices, madre mía, pues hay mucho camino por recorrer todavía, ¿no? Pero tampoco creo que tengamos que desmoralizarnos, sino pues seguir aprendiendo y seguir mejorando, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, trabajamos más con las personas, bueno, están aquí algunos de ellos, ¿no? Con las personas responsables de los grupos, de las actividades y con ellos sí que hay reuniones semanales y se va analizando cómo ha ido cada fin de semana, cada actividad que ha habido durante la semana para trabajar en grupo las cosas que han podido ir surgiendo. Por ejemplo, tenemos de cada usuario, tenemos un documento que vamos actualizando cada seis meses aproximadamente, si es necesario antes, con cosas desde la información que tenemos desde el principio, pues hay chavales que llevan con nosotros un montón de años, pues lógicamente han ido surgiendo cosas y ha habido que ir adaptando la intervención, pero desde temas conductuales y también de gustos, pues eso, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, con lo que se altera, con lo que le relaja, lo que le pone nervioso, con quién le gusta estar, con quién no, pues un poco toda esa información que es la que se maneja cuando vienen personas voluntarias también, cuando se incorpora una persona nueva al equipo, pues siempre están esas cosas, ¿no? Pero es verdad que ahí lo que yo creo que tenemos demasiado margen luego al criterio particular de cada profesional, o sea, que está poco, o sea, no hay un sistema de evaluación específico ni un sistema de seguimiento específico más allá de lo que he comentado, o sea, que luego, sí, se van las actividades, nos reunimos, se comentan los casos, pero luego ya a partir de ahí, sí que en la cultura organizacional sí que está el apoyo conductual positivo, pero se queda, se deja demasiado margen, pienso, a ya la forma de trabajar de cada profesional dentro de un orden, que digo yo, ¿no? Dentro de lo que todos sabemos, cómo se trabaja desde nuestra asociación, pero luego, pues cada uno, pues tiene también su manera. A algunos nos funciona más una cosa, otros otras, luego yo también pienso que somos personas, ellos también son personas, estamos en un entorno de ocio, entonces, como en todas las relaciones, pues hay personas que conectan de una manera, otras de otras, al final es un contexto muy, pues de ocio y de desplazamiento, y de pasarlo bien y tal, entonces, bueno, pues creo que eso también, la conexión entre las personas también cuenta ahí, ¿no? Pero yo creo que algo que tenemos mucho para mejorar, o con mucho margen de mejora, es evaluar de manera más, pues no sé, con unos objetivos concretos, con un seguimiento más específico, con unos registros más concretos, pues creo que un poco lo que ha comentado antes, ¿no? Parecido a eso, que sí, que hacemos seguimiento, que estamos encima, que estamos pendientes, que nos preocupa mucho, que intentamos mejorar cada día la intervención, pero nos falta método, yo creo, y pues intervenir en ese aspecto de otra manera. Y luego el tema del personalizar y esto, bueno, nosotros efectivamente las actividades que organizamos son grupales, pero dentro de eso, pues creo que si intentamos atender a, dentro de la actividad que organizamos, pues ya sabemos lo que, si a alguien, algo le apetecerá más hacer eso, ¿no? Es verdad que el tema de la elección, pues lo dejamos más a los padres, tenemos variedad de actividades y, bueno, nosotros también recomendamos a los padres lo que pensamos dónde puede estar mejor, qué le puede gustar más, pero, y dentro de la variedad, o sea, no ofrecemos lo mismo para todos, sino que hay variedad de actividades, si los padres les apuntan, pues a una u otra, en función de lo que creen que van a estar más a gusto, a veces sabemos que no, que va a ser lo que es más cómodo para ellos, o sea, que bueno, eso también es que, también jugamos con eso, ¿no? Pero desde luego, pues nosotros también les informamos de lo que pueden disfrutar más y con eso ya, pues, entre todo, se va organizando. Pero bueno, tenemos una actividad muy intensa y al final para nosotros lo principal es que ellos cuando vienen con nosotros se lo pasen bien, se diviertan, al final tienen ahí su grupo de amigos, o sea, para ellos la actividad de nuestra asociación es como cuando nosotros llega el fin de semana quedamos con nuestros amigos o llegan las vacaciones y nos vamos con nuestros amigos de vacaciones, entonces para nosotros el objetivo es que ellos se lo pasen bien. Intentar, además, que es algo lo más entre iguales posibles, que sí, que van monitores, cuidadores, profesionales, voluntarios, pero que luego una vez allí, pues sea un grupo de amigos, cada uno con su rol, pero un grupo de amigos. Y bueno, pues con eso, prevenir lo máximo posible todas las conductas desafiantes, que es lo que mejor nos viene, intentar prevenirlas, porque luego una vez que se dan, pues es peor y cuesta mucho más volver a la calma, ¿no? Y así trabajamos, con muchos errores seguramente, pero creo sinceramente que con muchos aciertos. Genial. No, en vuestro ámbito realmente toda la parte de relaciones sociales y disfruta y de ocio, pues es clave en ese caso y es un área súper importante para la calidad de vida de las personas, o sea, que es que tenéis un rol muy importante. Yo creo que ahí vosotras también lo que tenéis que pensar es no, o sea, no, o sea, la importancia que tiene la coordinación con los servicios a los que acuden las personas, claro, porque al final lo ideal no es que una persona tenga un plan de apoyo conductual positivo cuando va a ocio, otro plan cuando está en casa u otro plan cuando está en el centro de día o en el centro ocupacional o en el cole, sino que al final esa persona tenga un plan global que está construido porque hemos aportado personas de todos los entornos y que hay acciones para llevar a cabo en todos los entornos. Entonces, el pensar en hacer un plan de apoyo conductual positivo únicamente en el ámbito del ocio creo que es un poco reduccionista y que lo que tenemos que intentar entender es que al final los planes son de las personas y que luego se llevan a cabo en diferentes entornos, pero la importancia que tiene la coordinación con los servicios donde acuden y que al final sea un plan global que incluya a la persona y todos los entornos en los que se desenvuelve más que planes más concretillos para cada una de las áreas, al final se queda más cojo y no recoge realmente toda la información necesaria. O sea, que en eso sí que sería un punto diferente cuanto al resto de los participantes aquí a la sesión que tenéis vosotras como una característica peculiar del servicio en el que estáis y la importancia que tiene de la coordinación con los otros ámbitos y no solo pensar en esa situación concreta del ocio. O sea, que totalmente de acuerdo. Gracias. Dios une. Y lo que falta, espero que os lo pueda aportar luego en la sesión de hoy con la herramienta que es precisamente el protocolo de actuación cuando tenemos a una persona con conductas desafiantes que nos preocupan cuáles son los pasos que tenemos que dar para intentar acabar en un plan de apoyo conductor positivo que realmente se ajuste a sus necesidades. O sea, que espero que esta parte te ayude para intentar protocolizar un poco mejor todos los pasos que se tienen que dar. Gracias. ¿Quién más quiere compartir a alguien más los procesos de reflexión y puntos fuertes y débiles que ha sacado de la entidad? ¿Nadie más? Vale. Bueno, pues espero que os haya resultado útil como análisis de la entidad esta tarea y sobre todo lo que se tiene que plantear después es un plan de mejora. Que al final en el fondo seamos capaces de detectar cuáles son esos puntos débiles e intentar plantear objetivos y acciones que nos ayudarán a poder mejorar esa parte de adaptación del entorno y veremos como también voy a presentar una herramienta para intentar analizar lo que es el proceso concreto de apoyo conductual positivo y que también nos sirva como punto de análisis para ver en qué áreas son donde tenemos que poner el foco de mejora. Entonces, como os digo, lo que hemos estado viendo en la sesión anterior, al final lo que explicábamos a la hora de tratar de entender los problemas de conducta es por un lado tenemos que mirar al entorno y generar entornos que potencien el bienestar emocional y por tanto menos presencia de conductas desafiantes pero luego también hay veces que con la adaptación del entorno no es suficiente y que tenemos a personas que incluso que el entorno es muy bien adaptado siguen presentando conductas desafiantes y para estas personas lo que necesitamos es hacer un proceso individual para poder entender y mejorar las conductas que presentan. Entonces, en la sesión de hoy nos centraremos precisamente en esa segunda parte cuando tenemos una persona que ya tiene conductas desafiantes que interfieren en su día a día ¿cuál es el proceso que tenemos que llevar a cabo para concluir en un plan específico individualizado de apoyo conductual positivo que realmente se ajuste a las necesidades que tiene esta persona? Entonces, como os dije el otro día desde Plena Inclusión se ha hecho una guía en la cual realmente incluye todo lo importante para ese análisis que es la de conductas que nos preocupan. Entonces, a mí lo que me gustaría es que esta guía nos sirva a todos para tener una forma común de enfrentarnos a las conductas desafiantes, eso es lo que buscaba Plena Inclusión sacando esta guía. Entonces, voy a partir de esta guía para intentar que todos llevemos el mismo proceso cuando nos planteamos qué hacer cuando tenemos a una persona que presenta conductas desafiantes. Entonces, he hecho pantallazos de la guía porque es que es súper completa para intentar ver todo el proceso que deberíamos llevar a cabo una vez que tenemos una persona que tiene conductas que nos preocupan. Pues, por un lado, como vemos aquí, voy a coger el lápiz, no lo veo, perdonad que no he conectado la tableta. Como digo, esto todos son pantallazos que he sacado de la guía, o sea, que para complementar todo lo que estamos viendo tenéis la guía para seguir y ya os digo que es realmente útil. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que pensar es que una vez que tenemos una persona que tiene conductas desafiantes, ¿qué es lo que vamos a hacer para realmente primero entender los problemas de conducta que tiene y poder acabar realizando un plan de apoyo conductual positivo que realmente se ajuste a las necesidades que hemos sido capaces de delimitar cuando hemos hecho la evaluación. Entonces, primero, por supuesto, que tenemos que partir de los principios generales que plantea el apoyo conductual positivo y vamos a diferenciar lo que serán los apoyos a la persona, apoyos a la familia y al personal, a los profesionales y luego, por el otro, el diseño de los servicios y apoyo de calidad. Ya nos hemos centrado bastante en esta parte, cómo tenemos que centrarnos en ese diseño o en esa adaptación del entorno y ahora lo que vamos a intentar es ver qué proceso deberíamos de llevar cuando tenemos a una persona con conductas desafiantes que nos preocupan sus conductas. Como vemos, lo primero que tendríamos que hacer es construir un equipo. Construir un equipo por un lado que contenga personas que realmente entiendan de conducta y que vayan a ser los líderes en la práctica que lleven a cabo ese proceso, pero como he comentado antes, la clave del equipo tiene que ser que formen parte de este equipo personas de todos los entornos donde se desarrolla la persona con discapacidad. Lo ideal sería que hubiera profesionales del centro, ya sea centro de día, centro ocupacional, del cole o de lo que sea. Lo ideal es que haya personas de diferentes categorías, que esté el técnico que en principio sería el que liderara este equipo y este proceso, pero es muy importante también que haya personas de atención directa, que haya cuidadores, es decir, que haya diferentes roles. Hemos comentado antes que para lograr la implicación de todas las personas necesitamos involucrarlas desde el primer momento en el proceso y darles el valor que tiene y que ellas también se sientan útiles y valoradas tanto la información que aportan como las estrategias que pueden comenzar. Y a mí también me gusta comentar que lo ideal es que estuviera la persona, la familia y si puede ser la persona dentro de este proceso. Para mí, profesionales imprescindibles y la familia también y ya con la persona con discapacidad dependiendo de como sea su funcionamiento, su capacidad de poder estar en situaciones de este tipo. Yo creo que por lo menos el plan sí que tiene que ser consensuado totalmente y si fuera posible involucraros dentro del proceso igual. Pero lo que es profesionales de diferentes categorías y familias es clave. Necesitamos que nos aporten información de todos los entornos para poder entender cuáles son las causas y las funciones de las diferentes conductas que presenta y luego una vez que se establezca el plan y hemos consensuado ese plan con familia y con profesionales va a ser mucho más sencillo que al final todos vayamos a una, que todos actuemos de la misma manera y que no cada uno actúe de una forma diferente como al final suele pasar en las diferentes entidades y se ha reflejado en lo que habéis comentado en la sesión de hoy. Que al final la mayoría de las veces pues cada uno actúa de una manera diferente hace las cosas como le viene a la cabeza. El hecho de involucrarlos desde el primer momento y de establecer un plan protocolizado y consensuado con todos nos va a ayudar a que haya coherencia y sistematicidad en las estrategias que vamos a utilizar. Por tanto y la primera parte importantísima entender al final que necesitamos crear un equipo antiguamente la visión era que el psicólogo se encerraba en su despacho hacía los análisis hacía el plan y llegaba y le presentaba a todo el mundo el plan. Podemos decir que estamos evolucionando hacia un proceso de coproducción en el que al final todos formamos parte todos nos involucramos y todos consensuamos las estrategias aportadas y esto es clave por un lado para tener la visión de todos pero sobre todo para involucrar a la gente que sean más activas dentro de este proceso porque al final han formado parte desde el primer momento y va a ser mucho más necesario. Luego por otro lado tendríamos como el punto dos la parte de identificar las conductas. Cuando queremos analizar comportamientos es muy importante ser lo más objetivos posible a la hora de identificar las conductas que nos están preocupando. Cuando decimos de identificar conductas tenemos que intentar hacerlas lo más objetivas operativizables posible. Cuando luego las vamos a realizar un registro vamos a medir tenemos que saber qué queremos registrar qué vamos a medir cuando queramos evaluar el impacto que está teniendo nuestro plan y si hay algunas conductas que se reducen todos estos registros si somos capaces de identificar en mejor manera cuáles son estas formas de conducta podemos decir que va a ser más sencillo esa evaluación esa parte de registros que nos permita hacerlo lo más objetivo posible que es lo que estamos buscando. Cuando hablamos de identificar conductas normalmente se suele decir que hay muchos cuestionarios que nos ayudan a clasificar e identificar estos comportamientos y dentro de uno de los kits de herramientas que voy a proporcionar estarán precisamente algunas de estos cuestionarios que nos ayudan a evaluar y categorizar las diferentes conductas pero yo suelo decir que al final también tenemos que intentar agruparlas por la función que le están llevando a cabo podemos decir que tenemos conductas relacionadas con la autoagresividad ¿vale? conductas de autolesión normalmente ¿vale? conductas heteroagresivas normalmente también se suelen comentar las conductas de autoestimulación que están más relacionadas con la parte de estimulación sensorial todo lo que tiene que ver también con los rituales las manías las obsesiones y toda esa parte repetitiva podría estar bien metida en este área ¿vale? podríamos meter también otras categorías de destrucción de objetos por ejemplo de materiales o del entorno otro tipo de conductas relacionadas también con el escapismo la evitación de actividades todo lo que tenga que ver con esas dificultades para generar hábitos y generar implicación en las actividades del día a día van a ser muy relevantes yo suelo decir que a mí normalmente me suelen llamar más por las primeras ¿no? me suelen llamar por las personas que se autolesionan que pegan a los demás o que interrumpen y destruyen objetos y demás pero no me suelen llamar por estas personas de pasividad aislamiento falta de motivación por las actividades ese perfil de personas que al final no participan en nada no se relacionan con nadie pero como no molestan pues podemos decir que nos preocupan menos ¿no? pero tenemos que entender que las conductas desafiantes la clave de la definición de las conductas desafiantes no están tanto en la agresividad o en la violencia sino más en comportamientos o conductas que limitan sus oportunidades para el futuro o limitan su calidad de vida por supuesto que las que tienen que ver con la agresividad van a estar relacionadas con esas pero ya os digo que todas esas conductas relacionadas con la pasividad la falta de motivación el aislamiento esas personas que se pasan ocho horas al día mirando por la ventana sin hacer nada podíamos decir que eso también son conductas desafiantes que nos preocupan y que por tanto las tendríamos que meter dentro de esas listas porque limitan enormemente las posibilidades de las personas se puede ser muchísimo más exhaustivo en este tipo de clasificaciones pero como os voy a dejar ya os digo en el kit de herramientas unos cuestionarios que nos ayudan a valorar la intensidad y la categoría de estas conductas pues con esto creo que puede ser suficiente aquí lo importante es entender que cuanto mejor las definamos los comportamientos más fáciles asegurarnos que los registros sean adecuados cuando hablamos de que una persona está nerviosa o que una persona es violenta o agresiva no estamos definiendo conductas de forma objetiva si decimos que una persona se levanta muchas veces de la silla sí que puede ser una conducta objetiva que pueda ser consecuencia de su nerviosismo pero va a ser mucho más sencillo valorar el número de veces que se ha levantado de la silla que no decir que la persona está nerviosa y con la agresividad igual pues si concretamos el tipo de agresión cómo lo hace con qué frecuencia intensidad vamos a poder concretar y vamos a poder objetivar de mejor manera estos comportamientos para que luego las observaciones sean lo más ajustadas posibles cuando al final describimos las conductas de manera ya os digo general en las cuales incluso ya atribuimos cosas que es un caprichoso lo hace para llamar la atención podemos decir que eso no son formas objetivas de describir conductas ni de registrarlas cuando estaremos cuando estamos registrando trataremos de basarnos en las conductas objetivas y no atribuir ni opinar ni dar nuestra nuestra versión sobre los hechos sino únicamente estamos para registrar de la forma mayor objetiva lo que vemos y por tanto cuanto más concretemos estas conductas desafiantes mucho mejor que sería el proceso inicial antes de de la parte de la evaluación porque cuando hablamos de evaluación perdona que se me ha ido la diapositiva cuando hablamos de la evaluación vale en el fondo es ese proceso de análisis que nos permita responder a varias preguntas pero sobre todo tenemos que responder a dos preguntas vale el por qué tiene problemas de conducta cuál es la causa cuáles son los factores de vulnerabilidad cuáles son los factores que realmente nos ayudan a entender por qué se están produciendo pero luego también tendremos que responder a otra pregunta que es el para qué cuál es la función que está cumpliendo el problema de conducta para cada una de las personas estas dos preguntas son las que al final contestaremos en nuestra parte de construir hipótesis la evaluación nos tiene que permitir responder a estas dos preguntas y estas dos preguntas las tenemos que tener contestadas en la parte de construcción de hipótesis imaginemos por ejemplo el decir que alguien tiene problemas de conducta porque es caprichoso no es una hipótesis que tenga sentido y que sea científicamente válida sino que lo que sí que podríamos decir por ejemplo sería que esta persona debido a sus dificultades comunicativas ya estaríamos hablando de un determinado factor de vulnerabilidad por ejemplo podríamos decir cuando vea un compañero que tiene algo que le gusta ya estaríamos describiendo cuál es el desencadenante en esa hipótesis podremos decir que utiliza la conducta de agresión verbal por ejemplo estaríamos concretando cuál es la conducta y diríamos que en esas situaciones utiliza las agresiones verbales para por ejemplo conseguir el objeto que tiene la otra persona en este caso ya estaríamos hablando de la función también entonces estas hipótesis tenemos que pensar que tienen que responder a estas dos preguntas por qué tiene problemas de conducta cuáles son los factores de vulnerabilidad que presenta cuáles son los desencadenantes lentos cuáles son los desencadenantes rápidos principalmente serán esas las cuestiones que tengamos que contestar y para qué lo está haciendo cuál es la función del comportamiento de cada conducta necesitamos conocer factores de vulnerabilidad desencadenantes rápidos y funciones para que nos permita construir una hipótesis que realmente explique por qué y para qué está presentando conductas desafiantes y esa será la clave que nos va a permitir después elaborar planes de acción que realmente se ajusta a las necesidades no cubiertas que tienen las personas que será el siguiente paso el de la elaboración del plan de intervención por tanto cuando hablamos de la evaluación lo que nos estamos refiriendo es a evaluar las dos grandes áreas que normalmente van a estar involucradas en las conductas desafiantes la persona y sus circunstancias y el entorno ¿vale? la mayoría lo vamos a centrarnos en la persona que serían todas estas y estas dos en cambio estarían más relacionadas con el entorno ¿vale? vamos a evaluar a la persona sus factores de vulnerabilidad y vamos a evaluar qué partes del entorno no están suficientemente bien adaptadas y que al final en muchos casos están funcionando como desencadenantes rápidos que hacen que la conducta aparezca de manera muy rápida esto es un poquito descrito cada uno de los apartados pero vamos a intentar ir uno por uno en la parte de la evaluación que sea lo más concreta posible cuando hablamos de evaluar lo que primero normalmente planteamos y como vuelvo a repetir este es el pantallazo de la guía de conductas que nos preocupan que es las que entre todos deberíamos utilizar para que haya que seamos homogéneos la mayoría de las entidades a la hora de realizar este proceso lo que primero tenemos que ser capaces de evaluar es el estado personal las habilidades la competencia su calidad de vida actual y para ello qué cosas podríamos tener en cuenta pues por un lado yo suelo decir que la biografía personal sí que nos van a ayudar a entender factores de vulnerabilidad históricos ¿no? acordaos que hablábamos de factores de vulnerabilidad dentro del ámbito ambiental como ha sido su infancia a sus su familia a los modelos los apegos si ha sufrido algún tipo de abusos ha estado en entornos no muy bien adaptados en centros de acogida todo esto nos va a ayudar a conocer los factores de vulnerabilidad ¿vale? luego por otro lado tenemos que intentar conocer también cuáles son sus habilidades esas habilidades normalmente suelo decir que las podríamos concretar la mayoría en las conductas adaptativas y hay escalas que nos permiten evaluar de forma objetiva cómo es su conducta adaptativa en las diferentes áreas normalmente aquí vamos a evaluar la parte social la parte comunicativa la parte de habilidades de la vida diaria de socialización de uso de la comunidad de uso de la comunidad todo lo que tiene que ver con responsabilidad autodirección toda esta parte nos la vamos a encontrar bastante bien en una escala de habilidades adaptativas que nos permita conocer toda esta parte habilidades económicas independencia nos la podemos encontrar en toda esta parte que evalúa la conducta adaptativa pero como hemos dicho hay veces que muchos de los problemas de conducta pueden estar relacionados con situaciones o necesidades de vida no cubiertas y entonces es muy importante también tener una medida de la calidad de vida actual de la persona podemos utilizar la de Linico o la de San Martín por ejemplo como escalas lo más objetivas posible que nos pudiera permitir valorar cómo es su calidad de vida actual en la parte material salud física bienestar social emocional oportunidades que presenta la persona en estos casos lo que podemos detectar en muchas ocasiones es diferencia entre lo que son sus gustos sus intereses lo que le gustaría hacer en la vida y lo que realmente hace y esto nos puede estar dando pistas de por dónde van estas necesidades vitales no cubiertas de las personas y que pueden estar explicando en algunos casos esa presencia de conductas desafiantes por tanto importante evaluar la parte de habilidades y la parte de capacidad pero también es importante valorar ya no tanto para el análisis de las hipótesis sino sobre todo para la elaboración del plan todo lo que tiene que ver con intereses preferencias gustos fortalezas habilidades sueños de vida lo que hablábamos antes de las vocaciones relacionadas con la parte laboral todo eso no nos va a ayudar a entender los problemas de conducta pero sí que nos van a dar unas pistas muy importantes para nuestro plan de acción o nuestro plan de apoyo conductual positivo por tanto en esta primera parte no nos centraremos únicamente en los puntos débiles y en cómo está en cuanto a habilidades y competencias sino vamos a también pensar en la parte positiva que nos va a dar muchas pistas para nuestro plan de intervención cuáles son sus intereses cuáles son sus preferencias cuáles son sus gustos sus sueños de vida sus vocaciones sus relaciones qué le gustaría hacer que todavía no está siendo capaz de hacer eso nos va a dar muchas pistas para nuestro plan de apoyo conductual positivo por tanto la primera parte diríamos que estaría más centrada en la persona y estas situaciones vitales de biografía habilidades competencias o bienestar luego nos tenemos que ir descartando diferentes factores que pueden estar asociados a la presencia de conductas desafiantes y uno de los primeros que tenemos que intentar evaluar y descartar en el caso de que estos no sean los factores que realmente están explicando los problemas serían los relacionados con las condiciones de salud la etiología de la discapacidad o los fenotipos podemos decir que conocer cuáles son las causas de la discapacidad pues nos puede ayudar por un lado a entender de dónde viene la situación y también a nivel familiar será muy importante para el consejo genético por ejemplo ¿vale? en esa parte pues nos ayudaremos de los test genéticos que nos ayudan a entender cuáles pueden ser las etiologías más evidentes de la posible discapacidad que estuviera teniendo la persona han ido evolucionando ya no nos quedamos en los cariótipos sino que hay unas pruebas bastante más completas que nos permiten tener una visión más ajustada de una posible alteración genética como causa de la posible discapacidad intelectual también podemos saber que hay determinados síndromes que se asocian bastante a la presencia de conductas desafiantes y descartar la presencia de estos síndromes pues es relevante si conocemos los síndromes y si tiene algún síndrome en concreto también vamos a poder conocer cuáles son las complicaciones de salud específica de cada uno de los síndromes y por tanto conocer esos síndromes nos puede ayudar bastante a la prevención de estas complicaciones de salud que pueden ocasionar en muchos casos la presencia de conductas desafiantes o sea que en esas situaciones el hecho de ser capaces de valorar cuáles son esas condiciones complicaciones de salud típicas de los síndromes pues será muy relevante también está muy demostrado que muchas de las conductas desafiantes son consecuencias de situaciones relacionadas con enfermedades con el dolor y con el disconfort sabemos que las personas con discapacidad en muchas ocasiones tienen dificultades para comunicar a los demás lo que sienten en este caso lo que les duele y por tanto en muchos casos nos pueden pasar por alto determinadas enfermedades o dolores que la mayoría de las personas tenemos que entender que casi todos tenemos un punto débil pues alguna persona suele tener más dolores de cabeza otros más dolores de espalda otros más dolores de huesos otros más dolores digestivos otros más dolores de muelas pero muchas veces en las personas con discapacidad no somos capaces de conocer cuál es el punto débil a nivel de salud que presenta la persona por tanto utilizar alguna escala observacional del dolor como vemos aquí pues nos podrían ser de ayuda en los casos en los que pensamos que sí que puede haber algún tema relacionado con algún dolor no detectado y que las dificultades comunicativas de la persona nos impidan conocerlo y utilizar este tipo de herramientas para descartar alguna situación de este tipo o para concretarla pues nos puede ayudar mucho dentro de los diferentes dolores que se suelen asociar a las conductas desafiantes podemos encontrar dolores de cabezas dolores de muelas el malestar menstrual en las mujeres problemas de infecciones problemas digestivos el estreñimiento también suele ser un factor bastante asociado por supuesto la epilepsia y luego temas musculares óseos pues también los podríamos descartar por supuesto que los cambios hormonales en determinadas edades o tramos en género de las personas será también relevante y el impacto de los medicamentos y de los efectos secundarios de la medicación también nos puede ayudar a entender algunas de las conductas desafiantes por tanto cuando hablamos de evaluar el área de las condiciones de salud la etiología de la discapacidad intelectual los síndromes temas de dolores podemos decir que en muchas ocasiones necesitamos utilizar escalas o herramientas que vayan más allá de lo que las personas nos pueden comunicar normalmente solemos decir que los médicos suelen evaluar por lo que nosotros les informamos cuando las personas con discapacidad no tienen la habilidad para informar de estos dolores o estos malestares vamos a necesitar otro tipo de formas otro tipo de medidas otro tipo de observaciones que nos permitieran concretar esta hipótesis o descartarla pero tenemos que tener en cuenta la relación tan directa que tiene con la presencia de conductas desafiantes y por tanto es muy importante protocolizar el conocer la parte de la salud y la etiología ya más concreto por supuesto los temas de salud mental como gran factor de vulnerabilidad a la hora de la presencia de conductas desafiantes normalmente solemos decir que para que tengamos sospechas sobre temas de salud mental lo que va a suceder normalmente es que nos vamos a encontrar unas curvas bastante evidentes de cambio en el comportamiento imaginemos que esto es el paso del tiempo en una gráfica y esto es una medida de la conducta desafiante de la persona pueden ser muchas pueden ser positivas como puede ser la agresividad bueno positivas me refiero a que cuanta más tiene más intensa es la alteración pero también pueden ser en plan negativas imaginemos la participación en actividades por ejemplo pues las personas que tienen problemas de salud mental por ejemplo van a puntuar más bajo en la participación en actividades lo que suelo decir es que normalmente lo que nos vamos a encontrar van a ser gráficas con puntos de inflexión claros cuando hablamos de problemas de conducta que no están relacionados con la salud mental sino que son conductas más bien funcionales o mal aprendido en un proceso de mal aprendizaje a lo largo del tiempo pues normalmente nos vamos a encontrar este tipo de gráficas que pueden aumentar o disminuir con el paso del tiempo pero son más o menos homogéneas podemos decir en cambio cuando nos encontramos con personas con discapacidad y un tema de salud mental normalmente nos vamos a encontrar algún punto de inflexión a partir del cual los comportamientos se disparan se disparan por ejemplo si estamos hablando de la agresividad pero al revés se irían al suelo en el caso de por ejemplo participación de actividades manejemos que tenemos una persona que diríamos que participa casi siempre en el 90% de actividades y de repente a partir de un momento esa conducta disminuye radicalmente y empieza a hacer muchas menos en cambio la de las agresividades sería al contrario muestra un perfil de agresividad normal pero de repente a partir de un determinado punto se disparan lo que tenemos que pensar es que cuando hay estos puntos de inflexión va a ser menos probable que nos encontremos conductas que estén relacionadas conductas funcionales que sean conductas mal aprendidas a lo largo del tiempo que son las que desde el ámbito más psicológico educativo vamos a poder solventar y si nos encontramos estos puntos de inflexión es muy probable que nos estemos encontrando algún factor que explique este cambio no pueden ser un factor externo y que no tiene por qué estar derivado de un proceso de salud mental imaginemos por ejemplo una persona que pasa de su vivienda a la residencia pues este es un cambio en su vida tan tan importante que por sí mismo podría justificar este cambio o este punto de inflexión o este cambio de la conducta sin que haya ninguna presencia de salud mental o nos podemos encontrar realmente algún proceso de salud mental ya sea el desarrollo de una esquizofrenia de un trastorno bipolar de un proceso de depresión de ansiedad un trastorno obsesivo compulsivo nos vamos a poder encontrar muchos casos importante también para determinar o para que este factor tenga sentido es la edad de aparición normalmente se suele decir que los procesos de salud mental van a empezar a cursar o van a empezar a aparecer en personas normalmente en la adolescencia o inicio de edad adulta los procesos de esquizofrenia trastornos bipolares y demás normalmente suelen aparecer esas edades otra cosa es que por ejemplo nos juntemos con los dos factores un factor externo y eso sí que acabe produciendo desembocando un problema de salud mental imaginemos por ejemplo en esta situación de un cambio de casa a la residencia y que al final acabe desarrollando un proceso de depresión por ejemplo esta persona pues al final sí que ha sido un factor externo el que ha provocado el cambio pero al final también está produciendo un proceso de salud mental que llevará acompañados otras conductas desafiantes entonces en estos serían en los casos en los que más nos tendría que preocupar o que tendríamos que plantear como hipótesis un posible proceso de salud mental cuando nos encontremos estos puntos de inflexión dentro de su gráfico de comportamientos que nos hacen pensar que ha habido algo que ha cambiado más allá de conductas mal aprendidas o conductas con una función evidente en estos ya es cuando tenemos que empezar a sospechar de la presencia de un tema de salud mental de forma mucho más clara igual que os decía antes que para determinar el dolor va a ser mucho más complicado en personas con discapacidad que en personas sin discapacidad para diagnosticar un proceso de salud mental también va a ser bastante más complicado y normalmente el ámbito psiquiátrico el ámbito médico no está tan formado en el ámbito de la discapacidad para conocer esta patología dual de discapacidad intelectual más temas de salud mental por tanto volvemos a intentar utilizar algunas herramientas que nos pudieran ayudar a alarmarnos o a detectar o a sospechar que se está iniciando algún tipo de proceso de salud mental tenemos sistemas de clasificación de salud mental centrados en personas con discapacidad en el que tratan de concretar cuáles son los síndomas y signos que suelen aparecer en los procesos de salud mental en personas con discapacidad a diferencia de la que nos encontramos en personas sin discapacidad o incluso alguna batería que nos permite contestada por profesionales que les conozcan bastante bien a las personas tanto el PAS como el mini PAS que sería más de detección o el DAS-2 que nos permitiera ayudarnos a ver si algunos de estos síntomas podrían cuadrar o encuajar dentro de algún trastorno de salud mental ya os digo que se necesita experiencia se necesita bastante formación en este ámbito y normalmente el ámbito médico-psiquiátrico no está muy formado en este tema por tanto que tendríamos que tener en cuenta pues ver si realmente hay alguna enfermedad psiquiátrica incluyendo trastornos de personalidad si hay alguna presentación atípica o secundaria de un proceso de salud mental también como os decía antes estas situaciones estresantes del entorno que puedan estar provocando algún cambio en el comportamiento en las emociones y los sentimientos de las personas como pueden ser por ejemplo una situación de duelo un rechazo de la familia problemas de la relación autoestima aislamiento es decir qué factores nos pueden ayudar a entender que se está desarrollando un proceso de salud mental algunos trastornos neurológicos pues tienen como consecuencias algunos tipos de síntomas que nos pudieran confundir con un proceso de salud mental también habría que tenerlo en cuenta y luego las características de personalidad influenciadas por la genética que también puede estar relacionado no sólo con la genética sino con eventos o entornos de la vida que han podido condicionar realmente la personalidad de las personas sobre todo en épocas tempranas temas de apegos negligencias y abusos que hemos hablado antes en resumen importante ser capaces de ver cuáles son los síntomas que nos hacen pensar que se puede estar produciendo un proceso de salud mental cuando estamos hablando de procesos de salud mental es muy probable que con sólo estrategias psicológicas educativas o conductuales no vaya a ser posible la reducción o cambio de los comportamientos sino que en muchos casos necesitemos ayuda farmacológica para reducir la intensidad de esos síntomas y que las estrategias de apoyo conductual positivo más centradas en la parte psicológica emocional cognitivo o conductual vayan a tener éxito y que para realmente dar una medicación y que sea eficaz primero necesitamos un diagnóstico que realmente nos ayude a entender lo que le pasa y para conocer ese diagnóstico como digo va a ser complicado llegar a ese proceso en psiquiatras que no tengan formación en el ámbito de la discapacidad psiquiatras generalistas y por tanto la utilización de herramientas o escalas que nos ayuden a concretar si estos síntomas se encajan dentro de algún trastorno será clave porque es bastante complicado poder valorar los procesos de salud mental por la vía ordinaria que se suele llevar a cabo la cual es bastante complicado es muy importante también cuando se acude al psiquiatra se acude al ámbito médico es importante transmitirles los síntomas que realmente nosotros queremos más relevantes en muchas ocasiones las personas con conductas desafiantes acuden con sus familias y muchas veces sin querer las familias no son buenos informantes sobre las conductas de sus hijos y por tanto muchas veces creo que los profesionales deberíamos o acompañar a las familias o realizar un informe por escrito que realmente haga un resumen de las conductas que nos están preocupando cuál ha sido el momento de aparición a diferencia del que tenía antes cuál es la interferencia que tiene en su día a día el ser capaz de comunicar y de transmitir al ámbito médico cuáles son los comportamientos que más nos preocupan es clave porque al final ellos no van a poder diagnosticar a la persona viéndola 10 minutos o 15 minutos y por tanto la información que se aporte en ese momento será muy relevante cuando estemos hablando de familias que acudan solas y que creamos que no son buenos informantes pues será muy relevante el apoyarlos con un informe que realmente apunte a los comportamientos que nos están preocupando y que realmente pueden ser signos de alarma de un proceso de salud mental y que le ayuden realmente al médico al psiquiatra a poder concretar objetivar o clasificar esas conductas en un trastorno y que por tanto se utiliza una medicación ajustada a esas necesidades en concreto que presenta la persona el tema de la medicación también el hecho de seguir luego de llevar un seguimiento estricto de nada más tomar la medicación ver si realmente tiene impacto en las personas es algo muy relevante estuvimos hablando en la anterior sesión que al final la mayoría de las veces lo que ocurre es la sobremedicación porque se da una medicación y sin valorar si está funcionando o no se da otra se da otra y al final nos encontramos con casos en los que hay mucha medicación y no tenemos claro cuál realmente le ha hecho algún efecto le ha funcionado o no y por tanto tener un proceso de registro y de observación del impacto que está teniendo el cambio de medicación en las personas será clave para comunicar al médico o al psiquiatra si realmente está teniendo efecto o no esta medicación y por tanto valorar el cambio no tanto el añadir otra medicación sino cambiarla dejar de utilizar la primera y empezar a utilizar otra y eso la información que demos los profesionales en muchas ocasiones será clave porque al final el psiquiatra o el médico se va a basar en eso más en lo que en lo que puede observar en 10 o 15 minutos de la consulta una vez que hemos descartado o concretado esas partes de salud mental también es muy importante la parte del perfil neuropsicológico cognitivo y las habilidades que tiene la persona solemos decir que muchas de las personas con conductas desafiantes van a tener algún punto débil dentro de su perfil psicológico emocional normalmente nos encontramos asociados a conductas desafiantes dificultades en la comunicación dificultades en las habilidades sociales rigidez en el comportamiento dificultades a nivel emocional temas de flexibilidad por ejemplo baja tolerancia a la frustración el hecho de gestión de emociones esa parte será clave pero también tenemos que conocer cuáles son las competencias o el perfil cognitivo que presenta la persona yo suelo decir ahora está muy de moda la parte neuropsicológica que hay que evaluar toda la parte neuropsicológica pero primero lo que necesitamos conocer es la capacidad cognitiva intelectual de la persona para luego poder valorar de forma concreta entonces lo suyo sería conocer cuál es la capacidad intelectual general de la persona y luego ver que si realmente hay algún punto débil en algún área evaluar de forma más específica y concreta las funciones ejecutivas memoria atención praxias que nos van a ayudar a establecer un perfil sobre todo para adaptarnos metodológicamente cuando le estemos presentando actividades cuando le estemos presentando tareas pero incluso también nos puede ayudar también para elegir perfiles profesionales vocacionales en función de los puntos fuertes y débiles que presenten las personas por tanto hay diferentes herramientas la batería podemos decir que más ajustada está ahí en castellano para valorar la parte neuropsicológica de personas con discapacidad sería el test de Barcelona para personas con discapacidad han adaptado esta herramienta neuropsicológica a personas con discapacidad en castellano y sería probablemente la más completa que tenemos en castellano para poder valorar ese perfil neuropsicológico que tiene pero como digo creo que también es importante primero tener una estimación de la capacidad cognitiva la capacidad intelectual de la persona que nos pudiera dar una prueba intelectual que la mayoría de las personas tienen para saber si realmente tanto a la hora de adaptar lo que le estamos exigiendo las expectativas que nos podemos plantear con una persona en función de la capacidad intelectual que tenga o los apoyos que va a necesitar dependiendo de esas dificultades que muestre aquí por ejemplo también hemos comentado ya todas las que tienen que ver con las habilidades neuropsicológicas dificultades en la comunicación no pérdida de audición comunicación poco clara vocabulario medios de expresión para comunicarse acordaos que la comunicación es uno de los puntos factores de vulnerabilidad más evidentes en personas con discapacidad cuantas menos habilidades comunicativas más probabilidades de conductas desafiantes que voy a tener y por tanto una buena evaluación de la parte comprensiva y expresiva será clave la parte comprensiva podemos evaluar el vocabulario podemos evaluar la comprensión gramatical o comprensión de preguntas y a nivel expresivo lo ideal sería que hiciéramos como con las conductas evaluar por un lado las funciones comunicativas que tiene la persona y las herramientas que es capaz de utilizar para llevar a cabo cada una de las funciones comunicativas si es capaz de pedir si es capaz de rechazar es capaz de preguntar es capaz de pedir ayuda es capaz de narrar de conversar y qué herramientas utiliza para llevar a cabo cada una de estas funciones cuantas más funciones tenga y más herramientas disponga menos probabilidades de conductas desafiantes pero también al revés cuantas menos funciones y menos herramientas disponga más probabilidades de presencia de conductas desafiantes muchas veces yo veo que una de las áreas que más nos cuesta concretar o ajustarnos a las competencias reales de las personas es la comprensión del lenguaje muchas veces creemos que las personas comprenden más de lo que realmente comprenden y por tanto no nos adaptamos a su nivel de comprensión si nosotros creemos que está aquí pues nuestro lenguaje estará aquí si realmente su lenguaje su comprensión está mucho más abajo y nuestro lenguaje sigue sin adaptarse y estando arriba lo que vamos a fomentar va a ser que la persona no va a estar a gusto porque no va a estar entendiendo lo que se le está diciendo se puede frustrar mucho más dificultad para entender las órdenes las instrucciones para realizar actividades tareas puede provocar también enfado de los profesionales porque no sigue actividades y pensamos que no lo hace porque no le da la gana cuando en el fondo no lo está comprendiendo por tanto evaluar de forma objetiva la comprensión del lenguaje nos va a ayudar a adaptarnos mucho mejor a su perfil de competencia si realmente la persona esté mucho más a gusto con los que se relacionan porque están ajustándose a lo que son sus competencias reales en la comprensión también nos podemos encontrar dificultades en la comprensión social las dificultades de comprensión del lenguaje que os había comentado antes hay a veces que nos encontramos que las conductas desafiantes parece que tienen una explicación una causa relacionada con la parte sensorial en estos casos nos encontraríamos que muchas de sus conductas tienen una función de autoestimulación de búsqueda sensorial o nos encontramos conductas desafiantes para tratar de evitar estímulos sensoriales que no son capaces de tolerar esto nos lo vamos a encontrar sobre todo en personas con TEA con autismo aunque también se pueden dar en otro perfil yo normalmente suelo decir que este perfil sensorial no se lo paso a todos pero cuando sí que hay sospechas de que algunas de las conductas desafiantes pueden estar explicadas desde una alteración sensorial pues será clave determinar el perfil sensorial de la persona ¿vale? esta es una de las herramientas que se pueden utilizar para ello pero hay varias ¿vale? la de Duncan también se suele utilizar bastante en principio lo que tendríamos que pensar es que tenemos que buscar las dos partes ¿no? si realmente tiene una búsqueda de estimulación sensorial ¿vale? ya sea visual ya sea auditiva ya sea táctil ya sea vestibular que también nos la podemos encontrar van a ser personas estas en las cuales nos encontremos muchas funciones de autoestimulación personas que se entretienen o que pasan su tiempo libre autoestimulándose ya sea con el vestibular por ejemplo balanceándose delante de atrás ya sea para el visual viendo cosas que giran viendo reflejos viendo espejos viendo sombras ya sea la auditiva hacer que suenen cosas y ver cómo suenan estimularse con esa parte o táctil disfrutar mucho tocando diferentes texturas o diferentes superficies hace que al final estemos hablando de funciones de autoestimulación en la parte sensorial y tener ese perfil que nos pueda ayudar alguna herramienta es típico ¿no? pero también nos podemos encontrar lo contrario personas que tienen conductas desafiantes en este caso con la función de evitación ¿vale? ¿por qué? porque no son capaces de tolerar determinados estímulos los más típicos serían los de los sonidos o los ruidos ¿no? este típico perfil de personas con TEA que no es capaz de tolerar las fiestas de cumpleaños de ir a una feria o de estar en un entorno muy ruidoso este perfil de personas pues normalmente presentarán conductas desafiantes con la función de evitación no son capaces de tolerar determinados estímulos y al final utilizarán las conductas desafiantes como forma de evitar esos estímulos que no son capaces de tolerar por tanto tenemos que buscar el doble perfil personas que van a tener más conductas desafiantes relacionadas con la autoestimulación y otras que nos encontraremos con conductas desafiantes relacionadas con la evitación de estímulos que no son capaces de tolerar por tanto siempre que nos encontremos la hipótesis o las sospechas de que la parte sensorial puede que esté alterada en la persona y de que algunos de los desencadenantes estén relacionados con estímulos sensoriales pues son unos indicadores que nos hacen nos deben hacer profundizar en este perfil sensorial y conocer un poquito mejor a la persona en este perfil que nos va a ayudar a prevenir mucho mejor a prevenir y afrontar ¿vale? cuando estamos hablando de enseñar habilidades de afrontamiento en muchas ocasiones nos estamos refiriendo también a esta parte ¿no? acordaos que hablábamos siempre de la mezcla en nuestro plan de intervención de adaptación del entorno y enseñanza de habilidades y cómo al final este sería un buen ejemplo de cómo podemos enseñar habilidades de afrontamiento para que sean capaces de estar en entornos lo más inclusivos posible si yo soy capaz de que la persona sea capaz de tolerar determinados ruidos de tolerar determinadas situaciones le voy a dar muchas oportunidades de estar en entornos inclusivos sin tener la necesidad de que esos entornos estén totalmente adaptados o totalmente controlados en la parte sensorial que no siempre va a ser sencillo conseguirlo ¿vale? una de las cosas más complicadas que me suelen transmitir los profesionales a la hora de realizar una evaluación es precisamente la parte de lo que es la evaluación funcional ¿no? la funcionalidad hasta ahora hemos comentado que necesitábamos conocer el perfil de la persona para ver cuáles pueden ser los factores de vulnerabilidad cuáles pueden ser los desencadenantes lentos los desencadenantes rápidos que presenta la persona pero luego también dentro de nuestras hipótesis hemos dicho que aparte de estos desencadenantes rápidos lentos o factores de vulnerabilidad una parte muy importante es ser capaces de determinar cuál es la función que cumple los problemas de conducta para las personas ¿no? y aquí es donde entra este proceso de evaluación funcional yo sé que la mayoría de los profesionales de atención directa están hartos de los psicólogos cuando les decimos que tenéis que hacer un registro pero sin registro no tenemos información para entender cuál es la función incluso los desencadenantes de los que hablábamos antes ¿no? por tanto tenemos que tener clave claro que necesitamos realmente conocer registrar evaluar cuáles son las situaciones en las que es más probable que aparezcan los problemas de conducta para tener hipótesis sobre cuál es la función del comportamiento normalmente se suele decir que podemos encuadrar la mayoría de los problemas de conducta en cuatro grandes funciones ¿no? la relacionada con la obtener atención entretenimiento social a mí me gusta llamarlo más conseguir entretenimiento interacción social más que llamar la atención que a veces tiene un tono peyorativo sino que lo que tenemos que pensar que hay personas que disfrutan con los demás y por tanto una forma importante de entretenerse para ellos es conseguir la atención o el entretenimiento la interacción social problemas que muchas veces no tienen habilidades sociales o comunicativas adecuadas y acaban utilizando las conductas desafiantes como forma de conseguir esa interacción entre ese entretenimiento social pero ahí estaríamos hablando de funciones claramente sociales ¿no? también nos podemos encontrar funciones más comunicativas ¿no? pueden tener un problema de conducta para conseguir algo pueden querer conseguir una comida conseguir un objeto conseguir una persona conseguir una actividad pero esto es una mera función comunicativa igual que la de antes es una función más social de interacción de relación y de entretenimiento social aquí estaríamos hablando de función más comunicativa función comunicativa de petición utilizan las conductas desafiantes para hacer saber a los demás lo que quieren muchos casos porque no tienen habilidades comunicativas para llevarlo a cabo y en otros casos podemos entender que ha sido porque es lo que más les funciona al final los problemas de conducta se mantienen en el tiempo porque les funcionan y son útiles al final personas que tienen lenguaje cuando han utilizado el lenguaje para pedir cosas no lo han conseguido y en cambio cuando han utilizado conductas desafiantes al final lo han acabado consiguiendo pues podemos decir que el entorno al final ha dejado de reforzar las conductas comunicativas adecuadas y ha acabado reforzando las conductas desafiantes y por tanto al final utilizarán más las conductas desafiantes para comunicar a los demás lo que quieren porque se las hemos reforzado porque en el fondo les hemos enseñado que son más útiles que las conductas comunicativas pero al final es una función meramente comunicativa no igual que las de evitación tenemos que pensar que las funciones de evitación son funciones meramente comunicativas nos están comunicando lo que no quieren hacer lo que quieren rechazar o de lo que ellos se han cansado y dejarlo de hacer y por tanto debemos considerar la función comunicativa pura y dura por tanto estas dos serían funciones comunicativas y estas las funciones sociales estas serían las funciones que solemos decir que son muy adecuadas y son lícitas dentro del desarrollo y que por tanto dentro de nuestro plan de apoyo conductual positivo vamos a tratar de mantener vamos a querer que las personas sigan teniendo ganas de relacionarse que sigan teniendo ganas de comunicarse pero les tendremos que enseñar otras formas de poderlo conseguir tendremos que dotar de herramientas que les permitan poder relacionarse interaccionar entretenerse socialmente incluso llamar la atención de los demás de manera adecuada y por otro lado les debemos de dotar de herramientas comunicativas que les permitan comunicar a los demás lo que quieren o no quieren y acaben sustituyendo a las conductas desafiantes la mayoría de los problemas de conducta tienen funciones adecuadas el problema es que llevan a cabo a través de formas desajustadas de comportamiento pero estas dos funciones tenemos que pensar que son totalmente lícitas y adecuadas para las personas y que en muchos casos lo que estamos viendo es que las conductas desafiantes al final les están sirviendo para cubrir necesidades no cubiertas si yo tengo la necesidad de relacionarme de entretenerme de que me hagan caso de interaccionar con las personas y no tengo habilidades para llevarlo a cabo y la gente no me da de forma incondicional esa interacción esa relación o esa atención pues de manera natural acabarán utilizando las conductas desafiantes para cubrir esa necesidad social que no tienen cubierta que no hemos sido capaces de detectar o que no hemos sido capaces de ofrecer de forma mucho más sistemática y lo mismo pasa con la comunicación al final utilizar las conductas desafiantes como forma de cubrir necesidades comunicativas que no disponen y por tanto en muchos casos vamos a tratar de mantener esa función pero enseñarles otras formas de llevarla a cabo la última de las funciones que a mí me parece menos adecuada menos funcional menos buena entre comillas para el desarrollo de las personas sería más la relacionada con las de obtener gratificación toda esta parte de autoestimulación que aquí normalmente vamos a encuadrar todo lo que son la búsqueda sensorial el entretenimiento sensorial y lo que tiene que ver con los rituales manías obsesiones que al final para ellos es una forma de disfrutar y de autoestimularse pero en el medio plazo normalmente va a tener consecuencias bastante negativas esto cada vez va más cada vez se aísla más es un efecto bola de nieve podemos decir que cada vez hace que este tipo de entretenimientos les gusten más disfruten más y se interesen se preocupen menos de las relaciones sociales de actividades más funcionales de entretenimiento de un ocio mucho más adaptado y por tanto al final podemos decir que en estos casos yo creo que también les tendríamos que enseñar conductas alternativas para entretenerse de manera más adecuada y más funcional en este caso más que la búsqueda de esa estimulación sensorial o de los comportamientos repetitivos por tanto una de las claves al final en esta parte es que no podemos elaborar un plan sin ser capaces de conocer sin haber conocido previamente cuál es la función del comportamiento que para conocer la función del comportamiento será muy importante la parte de los registros de observación lo más objetivo posible tenemos dos tipos principalmente el caterplot o el ABC el ABC normalmente suelen ser más abiertos y el scatterplot vale más para conductas que tienen una frecuencia muy alta y en el fondo ya lo que estamos tratando de buscar es qué frecuencia tienen esas conductas en diferentes entornos pero las ABC sí que nos van a servir también para ir concretando conociendo desencadenantes conociendo consecuentes que refuerzan o mantienen esas conductas es imprescindible la utilización de registros objetivos que nos permitan extraer patrones y conclusiones patrones por los cuales estas conductas desafiantes se van a dar más en unas situaciones que en otras que serán los que llamaremos los desencadenantes rápidos pero también nos van a ayudar a entender la función y cómo estos comportamientos se han ido asentando durante el tiempo cuáles han sido reforzados y cuáles no en base a las respuestas que ha ido obteniendo por parte de los demás cuando los profesionales tienen dificultades incluso ya con estos registros para poder plantear hipótesis sobre la función sobre la función del comportamiento yo recomiendo enormemente algún tipo de entrevista que nos permita o que ya nos plante hipótesis sobre la función para mí la mejor que está estructurada y organizada es la VIVAT ¿vale? que es una entrevista semiestructurada en que también nos va a dar información sobre desencadenantes lentos y rápidos pero nos va a ayudar a concretar la función cuando o no tenemos experiencia o nos está costando entender cuál es la función del comportamiento esta puede ser una herramienta que nos puede ayudar en nuestra parte de la evaluación o del análisis funcional como lo queramos llamar esta será una herramienta que también os pondré en el kit de herramientas y que os sirva como ayuda para las situaciones en las cuales os está resultando complicado el conocer cuáles son los desencadenantes principalmente la función que es lo que estamos viendo aquí que sería el punto 6 ¿vale? porque la otra parte del entorno hemos dicho antes que al final para conocer los problemas de conducta tenemos que evaluar a la persona y evaluar al entorno cuando hablamos de entorno hicimos mucho hincafía en la siguiente sesión hablaríamos del entorno físico el entorno metodológico y el entorno social ¿no? hablamos de el entorno físico pues es lo más claro objetivo evidente ¿no? como es el tamaño de las salas hay hacinamiento ¿no? que privacidad pueden tener como es la comodidad en cuanto a calor luz ruido tipo de mobiliario que tienen es decir intentar entender que necesitamos unas condiciones físicas mínimas para que las personas estén a gusto y que en esas condiciones sin esas condiciones mínimas pues podríamos decir que es más probable que aparezcan conductas desafiantes pero muy importante también la parte de la parte metodológica que actividades se proponen cuánto participa la persona participan actividades en entornos comunitarios hace realiza actividades que realmente son significativas para él individualizadas como le apoyan las personas como le apoyamos para realizar este tipo de actividades la carga verbal que tienen esas actividades si adaptamos las actividades con apoyos visuales para que sea capaz de entenderlo mejor es decir intentar en esa parte metodológica entender si lo que le estamos ofreciendo a la persona se adapta a sus intereses a sus puntos fuertes pero también se adapta a sus puntos débiles el nivel de lenguaje el nivel de planificación si lo compensamos con apoyos visuales o no a mí este es un punto que me parece muy 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 relevante para la prevención de conductas desafiantes yo suelo decir que si una persona está haciendo algo que le interesa que le motiva y que es significativo para ella es poco probable que aparezca en conductas desafiantes y por tanto nuestra labor tendría que ser cómo podemos hacer que la persona esté haciendo actividades que para él son importantes significativas y relevantes el mayor tiempo posible a lo largo de una semana porque esa es la principal estrategia de prevención de las conductas desafiantes si tengo a alguien interesado o motivado haciendo algo es muy poco probable que aparezcan y esto es algo que esta parte de la personalización de los apoyos o de la transformación de las entidades es clave en la prevención de las conductas desafiantes y luego por otro lado tendríamos el entorno social también hice mucho hincapié en esta parte porque es otra parte súper importante a la hora de entender y prevenir las conductas desafiantes cómo los profesionales y las personas de apoyo se se desenvuelven se comunican se dirigen cómo apoyan a las personas el otro día ya os comenté que en muchos casos el piloto automático lo que nos han enseñado culturalmente en el trabajo en el manejo de conductas desafiantes de las personas es un enfoque muy reactivo y muy negativo en principio lo que nos han enseñado culturalmente es que si alguien se porta mal le regañas le castigas y con esto recapacitas y se empezará a portar mejor este es un planteamiento que con personas con conductas desafiantes es absurdo es ingenuo y no va a ir a ningún lado y tiene unas consecuencias negativas mucho mayores de las posibles positivas que pudiera tener cuando una persona nos dirigimos principalmente a él para regañarlos para decirle lo que ha hecho mal para criticarle va a ser muy complicado que esa persona realmente al final a nivel emocional esté bien se sienta apoyada por los demás y tenga una autoestima y una seguridad que le permita llevar a cabo el día a día en principio el problema es que culturalmente nos han educado a eso y lo que nos va a salir principalmente a la mayoría de los profesionales va a ser eso hacer mucho más foco en lo que ha hecho mal en regañar castigar amenazar en gritar en utilizar un lenguaje despectivo un lenguaje agresivo un lenguaje demasiado directivo y aunque eso es lo que nos salga de manera natural eso es totalmente contraproducente en el apoyo a personas con conductas desafiantes y discapacidad intelectual en general tenemos que intentar irnos al lado positivo entender que la persona necesita nuestro apoyo a basarnos mucho más en focalizarnos en lo que hace bien reforzar los buenos comportamientos que esté realizando en adaptar las actividades y las propuestas para que realmente pueda comportarse de manera adecuada y recibir más atención positiva por parte de los demás y para mí esta parte del cómo nosotros nos relacionamos también influye de manera importantísima en las conductas desafiantes de las personas este es el típico perfil de personas con conductas desafiantes que al final tiene más conductas desafiantes con unos profesionales que con otros y normalmente con los que peor conductas va a tener van a ser con los profesionales que se dirigen a ella de forma peor más negativa más despectiva siempre haciendo siempre poniendo el foco en la parte que hace mal en regañar y en esa parte negativa y aquí algo muy importante de entender es que cuando los profesionales se relacionan con las personas a las que apoyan con este perfil negativo esta forma negativa de relación muchas veces va a estar muy relacionada con esta parte con cuáles son las actitudes de las personas cuáles son las expectativas que tienen las creencias las atribuciones que hacen sobre los problemas de conducta y demás cuando al final la gente los profesionales creen que las personas con conductas desafiantes las tienen porque quieren hacen atribuciones internas de lo hace porque es un caprichoso lo hace porque es un agresivo lo hace para salirse con la suya ese perfil de creencias de actitudes y de atribuciones es el que va unido a realmente relacionarme de una forma mucho más negativa vertical y poniendo mucho más el foco en esta parte que es la que no queremos en cambio los profesionales que tienen una atribución de la causa de las conductas mucho más externa no tienen las conductas porque él quiera sino porque tiene factores de vulnerabilidad que le llevan a eso entiende que esto son conductas mal aprendidas desde hace tiempo y que él tampoco puede cambiarlas de un día para otro si ese profesional tiene la empatía de ponerse en su lugar y de tener unas expectativas ajustadas a lo que esta persona va a poder conseguir pues por supuesto que la forma que va a tener de relacionarse va a ser mucho más positiva mucho más agradable mucho más adecuada que esto también es compatible con poner límites ante las situaciones y que es muy importante entender que esto es lo ideal centrarnos mucho más en lo positivo ser empático entender que si tiene conductas desafiantes no es porque quiere y que para conseguir ese tipo de interacción de relación y de apoyo primero necesitamos cambiar las creencias las actitudes las atribuciones que hacen los profesionales sobre las causas de las conductas que tienen las personas y que por tanto si queremos cambiar el entorno social y cómo los profesionales se relacionan con las personas a las que apoyamos será muy importante primero conocer cuáles son las actitudes las creencias las atribuciones que hacen los profesionales sobre las conductas desafiantes de las personas a las que apoyan os daré otras herramientas relacionadas con estas vale el chava la escala de atribuciones causales la de reacciones emocionales nos voy a ayudar os voy a dar herramientas también que os permitan ayudaros a entender cuáles estas creencias estas atribuciones que hacen la mayoría de los profesionales porque tenéis que tener claro que dependiendo de cómo sean estos valores actitudes creencias o atribuciones de los profesionales así será cómo se van a relacionar con las personas de apoyo cómo va a haber determinadas actitudes creencias atribuciones que no van a ser nada adecuadas y van a llevar unido un estilo de apoyo totalmente negativo que no va a ayudar a reducir las conductas desafiantes de las personas por tanto clave también evaluar cómo es cómo apoyan las personas y tratar de entender lo que subyace y lo que hay detrás del comportamiento de la gente que son esos pensamientos creencias actitudes atribuciones expectativas que se tienen sobre las personas con conductas desafiantes bueno luego también toda la parte de rotación de personal que ya habríamos hablado la parte de los recursos disponibles y la calidad del modelo de liderazgo a mí me parece relevante no decíamos antes que lo ideal es que al frente de un equipo de apoyo para apoyar a una persona con conductas desafiantes hubiera una persona con conocimiento técnico y conocimiento de lo que son las estrategias de liderazgo para que pueda ser la persona que tire y que al mismo tiempo sirva de modelo hacia los demás en cuanto apoyamos cómo entendemos a las personas que presentan conductas desafiantes ¿no? Este será todo el proceso por tanto que tendríamos que llevar a cabo cuando nos planteamos evaluar a una persona que tiene conductas desafiantes que estaríamos aquí ¿no? Con toda esta información tendríamos que construir las hipótesis hipótesis que nos respondan a las dos grandes preguntas ¿por qué tiene problemas de conducta y para qué tiene problemas de conducta? Y por tanto una vez que tenemos las hipótesis poder realizar un plan de apoyo e intervención que realmente se ajuste y se adapte a las hipótesis que hemos sacado antes ¿no? Y esto es muy importante de entender estrategias generales de intervención de pues cuando una persona grita haremos X o cuando una persona agreda a otra haremos Y no tienen mucho sentido desde una base teórica primero tenemos que entender la causa y la función del comportamiento para entender qué plan de acción necesita esa persona en concreto y si utilizamos estrategias generales nunca vamos realmente a tocar las teclas que esa persona necesita que toquemos para el cambio que estamos buscando por tanto esto será lo que deberíamos de utilizar cada vez que queremos realizar un proceso de apoyo conductual positivo en ese caso es donde he planteado una de las herramientas que os voy a os voy a os voy a dar ¿vale? relacionada con este proceso y siguiendo los mismos pasos que ha seguido el apoyo conductual positivo que hemos visto ahora y está basado en el libro que os he comentado pues en esta herramienta lo que nos va a ayudar va a ser intentar concretar un poco las áreas y que nos sirva también tener plantillas que nos sirva para ir recopilando la información de cada una de otras estos son los pasos que hemos ido viendo en las diapositivas ¿vale? por tanto primera plantilla construir un equipo primero necesitamos qué personas van a formar parte del equipo qué rol tienen ¿vale? y luego por otro lado a qué entorno pertenecen ¿esto qué nos va a servir? nos va a servir para intentar que haya personas de todos los entornos donde se envuelve y con los diferentes roles que nos gustaría que hubiera dentro de nuestro plan ¿vale? luego nos tendremos que intentar identificar las conductas cuáles son las conductas que nos preocupan qué frecuencia tienen qué duración y qué intensidad como veis dejamos varios apartados porque lo normal es que nos encontremos varias ¿vale? luego la parte de evaluación como os he comentado en los diferentes áreas primero el estado personal las condiciones de salud física salud mental perfil neuropsicológico cognitivo perfil sensorial funcionalidad y entornos y contextos entonces en cada una de las áreas vamos añadiendo qué es lo que habrá que evaluar y cuáles son las posibles herramientas que nos pueden utilizar todas estas algunas de estas herramientas son de pago o las que no sean las que no son de pago y están en abierto pues las daré todas en el kit de herramientas con el que podemos realmente realizar este proceso las de pago pues no las podré pasar ¿vale? condiciones de salud y etología las temas de salud mental el perfil neuropsicológico el perfil sensorial la parte de la funcionalidad y el contexto ¿y qué es lo que queremos construir? ¿qué hipótesis necesitamos tener claro con cada una de las personas deberíamos tener rellenada esta ficha que sería lo que llamamos la triangulación de datos triangulación de datos es hemos cogido información de diferentes apartados entrevistas observaciones cuestionarios registros con todas esas herramientas ¿qué podemos concluir? pues aquí lo que tenemos que concluir es por un lado ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad que presenta esta persona ¿vale? factores de vulnerabilidad biológicos ¿tiene algún tema de salud física? ¿tiene algún tema de salud mental? ¿tiene algún tema de epilepsia? todos los pondríamos aquí factores de vulnerabilidad ambiental ¿ha habido situaciones complicadas en su infancia? ¿tiene un entorno una familia con unos modelos unos apegos que no son adecuados y luego factores de vulnerabilidad psicológicos o emocionales tenemos que resumir lo que hemos obtenido de las diferentes fuentes de información ¿cuáles creemos que son los puntos débiles dentro de su perfil? ¿tiene dificultades cognitivas? ¿tiene dificultades de lenguaje de comunicación de habilidades sociales de rigidez problemas emocionales autoestima dentro de la parte neuropsicológica tiene problemas en la memoria en la atención en la función ejecutiva y digo problemas más allá de lo que es su competencia intelectual tenemos que pensar que todas las personas con discapacidad van a tener problemas en la memoria en la atención y en la función ejecutiva la clave es determinar si esos problemas son más de los esperados por su discapacidad intelectual si tenemos una persona con discapacidad intelectual leve en este plan pues tenemos que entender que siempre va a haber dificultades de atención memoria o función ejecutiva la clave es tiene unas dificultades que están todavía por debajo de lo que es su nivel intelectual en ese caso diríamos que eso sería un punto débil dentro de su perfil si al final están todas en un mismo nivel pues no podríamos hablar de puntos débiles por tanto primero con esa información ser capaces de rellenar toda la parte de los factores de vulnerabilidad antes hemos dicho que en muchos casos los problemas de conducta pueden ser consecuencias de necesidades vitales no cubiertas imaginemos que tenemos una persona que vivía en su pueblo y que disfrutaba muchísimo de la relación con la gente y que de repente se ha ido a vivir a una residencia en la cual a 40 kilómetros de su pueblo ya no puede ver a nadie con la gente que es la que se estaba relacionando previamente pues lógicamente una necesidad principal no cubierta es las relaciones sociales con gente que para él es significativa en ese caso imaginemos otra persona que por ejemplo tiene muchas ganas de autonomía de independencia y tiene un entorno familiar o un entorno profesional en el cual apenas le damos oportunidades de realizar actividades de forma independiente darle responsabilidades y justo es algo que para esa persona es algo muy necesario o muy importante pues en ese caso tenemos que tener en cuenta y todas las entrevistas que hemos tenido y cuestionarios nos tenemos que ser capaces de entender qué necesidades vitales no cubiertas en su plan de vida si por ejemplo él tiene una PCP tiene un plan de vida en el cual lo que se plantea es que una vez a la semana va a acudir a su pueblo para relacionarse con personas que para él son significativas pues en este caso no habría problemas porque ya está reflejado en su plan de vida de ahí que yo muchas veces cuando planteo un análisis de apoyo conductor positivo primero planteo pasadme su plan de vida pasadme su PCP pasadme no sé cada centro lo llaméis de una manera pero necesito saber dónde estáis poniendo el foco de qué es lo que necesita esta persona y cómo le estáis tratando de cubrir esas necesidades para ver si desde ese ámbito se cubre o no se cubre luego por otro lado tenemos que determinar si esta persona tiene determinados desencadenantes lentos tiene determinados desencadenantes lentos orgánicos por ejemplo pues cuando duerme mal viene con muchos más problemas cuando tiene dolores de muelas está muchísimo más irascible cuando está en la semana de la menstruación hace muchísimas menos tareas de las que haría antes bueno pues aquí reflejaríamos los desencadenantes lentos orgánicos desencadenantes lentos personales preocupaciones concretas que puede tener por ejemplo pues he discutido con un compañero en el descanso y ya vengo enfadado ya a la mínima salto o vengo enfadado de casa o estoy preocupado porque mi familia mi madre está enferma eso serían desencadenantes lentos personales pero también podría haber ambientales por ejemplo entornos con mucho ruido actividades poco ajustadas actividades con mucha carga verbal cada una de las personas tendrá los suyos y luego ya lo que haremos será concretar cada una de las conductas o situaciones en concreto lo que hemos dicho es que de cada conducta necesitamos saber cuál es el desencadenante rápido cuál es la forma de la conducta cuál es la función y cuál suele ser el consecuente aquí que estamos respondiendo pues aquí a lo que estamos respondiendo es en por qué le pasa normalmente por determinado consecuente y factores de vulnerabilidad la función para qué lo está haciendo y el consecuente nos ayuda a entender por qué ese comportamiento se ha aprendido se ha reforzado esa conducta desde hace tiempo y por tanto es una conducta que ahora le está siendo muy útil normalmente lo que nos vamos a encontrar cuando hacemos análisis de este tipo en el consecuente casi siempre nos aparecerá que hemos estado reforzando la conducta si esa conducta no la hubiéramos reforzado desde hace tiempo probablemente no estuviéramos hablando de ella y si estamos hablando de ella es porque normalmente en el consecuente encontraremos que hemos estado reforzando ese comportamiento y aquí lo importante entender es que tenemos que plantear varias situaciones y cada situación con su desencadenante y su función yo muchas veces me encuentro que cuando hacéis en descripción de las hipótesis ponéis todos los desencadenantes rápidos en una conducta todas las funciones en otra y es no, no cada desencadenante tiene que llevar asociada su conducta y su función en concreto porque así luego para los planes de acciones como lo haremos haremos para cada una de las situaciones haremos un plan un plan para cómo vamos a cambiar ese desencadenante qué conducta alternativa funcionalmente equivalente vamos a enseñar y por tanto necesitamos que estén bien divididas y bien concretadas y bien alineadas el desencadenante con su conducta y con su función cuando hablamos de tres situaciones estoy hablando normalmente de tres funciones distintas no de tres conductas es decir aquí por ejemplo imaginemos cuando hacemos un voy a poner una voy a poner la pizarra yo creo que esto ya lo expliqué el otro día pero por concretar si tenemos una persona que lo que hace es únicamente arañar y esta es su única conducta pero lo hace a veces para conseguir interacción social otras veces lo hace para evitar tareas y otras veces lo hace para expresar la frustración que le supone vale aquí podemos decir que tenemos tres situaciones tres análisis y tres planes diferentes aunque haya solo la conducta de arañar como tiene tres funciones necesitamos tres planes distintos y por tanto tres explicaciones distintas si os dais cuenta al haber tres funciones lo más probable es que haya tres desencadenantes también diferentes por ejemplo conseguir interacción social pues en los descansos vale esta persona en los descansos araña para conseguir interacción social en cambio la de la evitación es muy probable que sea con otro desencadenante vamos a poner actividades de escritura por ejemplo cuando le mando actividades de escritura él me araña para evitar una tarea vale y en cambio la expresión de frustración debería otro desencadenante por ejemplo cuando se le acaban las pilas cuando se me acaban las pilas de mi radiocasete me pongo a arañar para expresar la frustración que me supone aquí solo tenemos una forma de conducta que es arañar pero tenemos tres funciones y tres desencadenantes por tanto en este caso vale haríamos las tres tocaríamos estas tres situaciones vale aquí pondríamos una aquí otra y en el otro lado otra vale porque son aunque la conducta sea la misma tiene tres funciones y tres desencadenantes diferentes esto es bastante importante de entender en cambio nos podemos encontrar otras personas que le ocurre todo lo contrario que tenemos una persona que tiene varias conductas desafiantes vale varias formas de conducta a veces araña vale a veces escupe vale y a veces golpea vale pero todas las hace para lo mismo vale que es para llamar atención o conseguir interacción en estos casos muy probablemente los desencadenantes siempre sean los mismos y por tanto aquí aunque haya tres conductas vale arañar escupir y golpear en nuestro análisis en nuestro plan solo haremos una situación ¿por qué? porque solo tenemos una función y solo tenemos un desencadenante y por tanto en ese caso aunque haya tres conductas diferentes solo habrá una situación que analizar y solo habrá un plan de intervención y ese plan de intervención sería la última plantilla que os he generado para esta herramienta vale que sería la plantilla del plan de apoyo conductual positivo como sabéis el plan de apoyo conductual positivo desde la metodología de Gales que es la que ha cogido plena inclusión vale lo que nos dice esta metodología como la ha dividido es en tres grandes áreas vale prevención primaria prevención secundaria y estrategias reactivas las estrategias de prevención secundaria perdón de prevención primaria se basa principalmente en qué le tenemos que enseñar y en qué tenemos que adaptar pero a mí primero me gusta primero describir cuáles son las necesidades vitales no cubiertas que tiene la persona y cómo se las vamos a cubrir si no estaba relacionado con su plan de intervención si esa persona tiene ganas de ir a ver a sus vecinos de su pueblo una vez a la semana eso no nos va a aparecer en nuestras situaciones en nuestro análisis de adelante si él tiene un descontrol en la comida porque tal y porque cual ahí no va a aparecer que esta persona va a haber un plan para que esta persona realmente visite más a sus familiares esto nos lo pondríamos aquí cómo podemos cubrir las necesidades vitales no cubiertas luego cómo podemos reducir el impacto de sus factores de vulnerabilidad y estos son generales a todas imaginemos que un factor de vulnerabilidad son los efectos secundarios de determinada medicación pues aquí tenemos que valorar cómo vamos a intentar mejorar esa parte o si tiene como factor de vulnerabilidad redes de apoyo redes sociales muy inexistentes o muy pequeñas cómo las vamos a poder ampliar esto lo pondremos aquí en cómo reducir factores de vulnerabilidad y lo mismo otro área de cómo reducimos el impacto de los desencadenantes lentos si tenemos una persona que normalmente tiene como dificultades problemas de sueño de dolores o que viene enfadado de casa qué vamos a hacer para tener información de cuando él llega enfadado de casa cómo vamos a actuar qué vamos a hacer para que tenga menos enfados en casa qué parte médica vamos a hacer para que se reduzan sus dolores de muelas o qué plan de higiene de sueño vamos a hacer para que esta persona sea capaz de venir más descansada al centro y esto va a influir en todas por tanto las ponemos de forma general cómo cubrimos necesidades no vitales cómo reducimos impacto de la vulnerabilidad o cómo reducimos el impacto de los desencadenantes lentos y luego ya vamos situación por situación si hemos visto en la situación 1 lo que vamos a hacer es un plan específico para esa situación 1 esa situación 1 tiene por un lado la adaptación del entorno y por otro lado la enseñanza de habilidades qué adaptación del entorno físico metodológico y social voy a hacer para la situación 1 y qué enseñanza de habilidades funcionalmente equivalente relacionadas o las habilidades de afrentamiento voy a hacer para intentar prevenir la situación 1 que hemos descrito en nuestra triangulación de hipótesis y en la situación 2 serían otras adaptaciones del entorno diferentes y otra enseñanza de habilidades diferentes de ahí que sea muy importante dentro de esta parte describir todas las situaciones que realmente tienen funciones diferentes conductas y perdón desencadenantes rápidos diferentes y funciones diferentes ¿vale? porque cada una va a tener un plan específico por tanto todas estas serían estrategias de prevención primaria que tenían que quedar aquí plasmadas ¿vale? las de prevención primaria las ponemos en verde prevención secundaria las ponemos en amarillo y estrategias reactivas las ponemos en rojo cuando hablamos de estrategias de prevención secundaria lo que estamos hablando es esta persona se está empezando a medio torcer ¿qué podemos hacer para que vuelva a estar bien? lo primero que tenemos que conocer es cuáles son los indicadores que nos hacen saber que esta persona se está empezando a poner nerviosa intranquila molesta preocupada y cuáles son las estrategias individualizadas que vamos a utilizar para que esta persona baje otra vez a la zona verde lo que queremos al final es que esté la mayor parte en el tiempo de zona verde necesitamos conocer de forma individual cuáles son los indicadores que nos hacen saber que esta persona se está empezando a torcer y qué estrategias vamos a utilizar de forma individualizada para que baje a la zona verde porque todavía no ha llegado al descontrol grave y luego las reactivas que como veis son las menos importantes las ponemos en rojo es una vez que ha habido crisis cómo le vamos a acompañar en ese proceso y qué estrategias consensuadas y llevadas a cabo por todo el mundo vamos a llevar a cabo para poderlas realizar ¿vale? así que esta será la herramienta principal que os voy a dar en la cual está todo el proceso elaborado de cómo debemos hacer con las plantillas para hacer cada una al mismo tiempo os daré la otra herramienta que es el kit con todo el material los cuestionarios las plantillas las guías que pueden seros de utilidad para poder aplicar esto en vuestro día a día ya os digo que os daré las que están gratuitas y de acceso pero será un kit completo que os sirva para analizar toda esta parte y luego si queréis realmente también conocer primero cómo está la entidad en esa parte desde plena inclusión se hizo esta herramienta para un pilotaje de apoyo conductual positivo y nos centraremos únicamente en la sección 3 y en la sección 4 que es cómo hacemos el proceso de evaluación si utilizamos realmente la recogida de información adecuada con registros observaciones plantillas utilizamos estrategias estandarizadas para el proceso del enfoque biopsicosocial si se hace una evaluación también basada en sus fortalezas esta plantilla esta forma de evaluación y registro lo bueno que tiene es que tenemos que puntuar de 1 al 4 y nos dan los indicadores que nos hacen saber si la entidad está en el 1 en el 2 en el 3 y en el 4 en el 1 es que no se utilizan registros de ningún tipo por ejemplo y en el 4 es que las herramientas sirven para su cometido se utilizan registros de manera coherente se permiten generar hipótesis es decir que tendréis que valorar del 1 al 4 cada una de donde os situáis y nos dan pistas de donde nos podemos poner y la otra del plan de apoyo conductual positivo si la hacemos en los planes si estos planes están alineados con los planes personales si están consensuados si realmente tiene un enfoque proactivo basándonos sobre todo en la enseñanza de habilidades y en la adaptación del entorno y lo mismo puntuar de 1 al 4 y en cada una de las áreas va a venir bastante bien especificada esta parte ¿vale? y la tercera herramienta que os voy a dar es para intentar conocer esa parte tan importante que os decía antes que es la parte de los pensamientos atribuciones creencias que tienen los profesionales que apoyan porque cambiar esto a mí me parece súper relevante pero si no conocemos dónde estamos no lo vamos a poder cambiar ¿vale? por tanto una sería la escala de atribuciones sobre conductas desafiantes en la cual es una escala muy cortita el cómo interpretamos la causa de las conductas desafiantes los profesionales de apoyo ¿vale? cuando le mando a hacer cosas demasiado difíciles para ellas cuando se encuentra físicamente enferma cuando le desagradan las luces luego tenemos otra escala que es más la escala de respuestas emocionales ante los problemas de conducta aquí lo que nos ayuda también a entender es si los profesionales las emociones que les supone enfrentarse a este tipo de comportamientos como algunos le pueden suponer mucha frustración mucho enfado incluso los que les suponen miedo y el tratar de ver cómo les podemos apoyar de manera adecuada y luego la escala de auto eficacia ante las conductas desafiantes cómo se sienten de eficaces de útiles las personas de apoyo con las estrategias que están utilizando ¿no? esto nos da una visión bastante global y general sobre cuáles son estas actitudes y formas que tienen de entender las conductas desafiantes las causas de las conductas y en base a eso podemos ver si necesitamos realizar algún programa específico para cambiar esa parte ya que la parte del entorno social es súper súper relevante para generar entornos de ayuda así que esas serán las herramientas que os voy a dar para que podáis implantar esto en el día a día de la mejor manera posible con el kit muy completo de cuestionarios guías y herramientas que os será muy útil luego por otro lado que me faltaba por comunicaros que me habían dicho desde plena por un lado esta semana os llegará el documento de la ratificación de que queréis participar aquí en este en este programa y lo tenéis que mandar antes del viernes creo que me han dicho vale eso se os mandará se os mandará por mail y luego también tenéis que responder a la encuesta de satisfacción que de estas de estas sesiones de apoyo conductual positivo os la voy a pegar en el chat no sé si me está dejando copiarlo bueno voy a cogerlo de otro lado os la voy a pegar en el chat para que la respondáis confirmadme que os llega bien os he pegado el enlace en el chat con este enlace accedéis a un formulario y en este formulario es donde tenéis que evaluar que os ha parecido estas sesiones sobre el apoyo conductual positivo preguntas dudas cuestiones y reflexiones sobre lo que hemos estado viendo veo una mano o es la de antes no sé si es la de antes no es nueva es nueva cuéntame bueno gracias muy interesante y mucho trabajo por delante quería preguntarte el tema del acompañamiento en que consiste no porque ahora la siguiente fase sería eso seguir confirmar el tema de digo en el programa que hablabas del paso ahora que nos van a preguntar si queremos continuar o tal es para el tema del acompañamiento ya a tres entidades o como es esto eso es pero eso ya es desde plena inclusión los que os lo tienen que transmitir me imagino que os lo comentaron en la primera sesión en principio es un acompañamiento de los profesionales de forma de forma individualizada en las entidades en las cuales salgan elegidas y vamos a intentar de implantar un proceso por el cual podáis mantener un protocolo por el cual eso me refiero que luego el acompañamiento en sí es un poco como se trabaja esa parte o más claro todo lo relacionado en conductas desafiantes yo lo tengo planteado dividirlo en dos por un lado plantear más esa parte del entorno crear un plan de mejora de qué adaptaciones del entorno son necesarias y con un cronograma para el corto medio y largo plazo de acciones concretas de la entidad y luego cómo protocolizamos el proceso de apoyo conductual positivo cuando tenemos una persona que nos preocupan sus conductas desafiantes utilizaremos algún caso que nos sirva como modelo pero la clave será al final que se implante un protocolo para que actuéis de la misma manera siempre que haya una persona con estas conductas y tengáis un kit de herramientas que os permita poder aplicar esto con todos o sea que en eso es en lo que básicamente consistiría esa parte de acompañamiento habéis entrado en el enlace en el chat o por lo menos habéis accedido porque si lo tenéis que intentar o contestar hoy o lo antes posible para que no se os vaya vale las diferentes cuestiones la encuesta dices sí la encuesta de satisfacción habéis podido acceder ¿no? con el enlace vale ¿alguna duda comentario más? me he pasado de tiempo disculpadme ¿no? vale pues muchas gracias agradezco vuestra participación y asistencia espero que os haya resultado útil en vuestro día a día y a los que al final forméis parte del del proceso de acompañamiento pues seguiremos en contacto ¿vale? muchísimas gracias venga chao gracias adiós hasta luego muchas gracias y le gracias Gracias.